Mi gente, yo estoy por la 66 de Columbus Circus. Y ahorita me paré a buscar algo de comer. Por eso, como siempre, no puedo comer nada porque todo me lo dañan. Y cuando me paro que voy caminando frente al Lincoln Center, ahí en Columbus Avenue, ¿qué ustedes creen? Yo en vez de coger Broadway, cojo Columbus. Había una cámara grabando. Ahí en la 63, en la esquina de la 63. Frente donde está, creo que el niño hotel ahí. La policía es lo que hacen, grabar. Yo estoy aquí frente a la escuela que se llama Dylan School, que está en la 66 y Broadway. Se pasa grabándome todo el tiempo. Ellos no me quieren para aquí. Yo lo sé. Pero yo no voy a ir donde yo quiera y tengo que ir donde yo quiera estar. Eso es lo que yo hago, sentar con plane, lo mismo pone la gente de la guagua. Aquí pasa la M7, pasa la 104 y pasa la 5. En la 5 va hasta Washington Heights. La número 104 creo que llega hasta la 129. Y Amsterdam o en el West Side, no sé cómo es. Entonces a las 7 creo que se va a todo Columbus. No sé cómo funciona. Miren. Ustedes ven, queda ahí al frente. Yo me pongo aquí. Ven aquí. Yo a veces me siento para allá, pero a veces me siento para allá. Ellos lo que hacen es grabarme de enfrente. Vuelvo y les digo, pueden grabarme todo lo que yo quiera. Según. Tengo que moverme. Ellos pueden grabarme todo lo que yo quiera. No pasa nada. Y lo mismo. Ellos lo que hacen es recordarme all the time. Si yo me siento en un sitio, lo mismo. Todo es para hacer falso complejo sobre mí. Eso es lo único que les puedo decir. Y están desesperados de que yo vaya esperando a mi familia. Pero es que son estúpidos. Yo estoy yendo a mi familia porque necesito algo. A ellos yo lo voy a necesitar el día de mañana. Pero ellos se que están cooperando con la policía cuando voy allá. Mi conversación me la agrava. Cuando voy allá, me dan comida mala. Otra cosa. Yo ahora no tengo comunicación con nadie de Raychecash. Pero yo hacía como... Hace como... Hace como... Siete... No. Hace como seis meses. No sé. Vamos a darle siete meses. Pero hace como seis meses y como un par de días. Yo me acuerdo que fue adiciendo. Yo no me acuerdo ahora mismo. La verdad es que no me acuerdo. Sí. Yo estuviera hablando con alguien de allá muchísimo. Cuando yo estaba en el cuarto ese en el gron. Hablaba con gente. Yo tengo... Cuando yo fui le pregunto. Ingrid. Y dime por fulano. ¿A qué fulano es esto? Diciendo un grupo de mentiras. Y yo tengo que quedarme callado. Tragarmelo por dentro. Pero... Yo reitero. Yo no quiero tener ninguna discusión. Ni yo... Ni yo tener a... Un dime directo con ellos. Yo lo dejo tranquilo. Ellos creen que me van a usar. Ellos creen que me van a dañar. Ellos tienen esa idea. Ay Dios mío. Pero cuánta... Cuánta verdad yo le quisiera a ellos decir. Pero yo no voy a tener... Yo no voy a discutir con ellos. Ni un señor. Tú ves que la policía... Perdónenme. Ni un señor no para terminar esa palabra. La policía está desesperada que yo me vaya para allá. Porque ellos por aquí no me quieren. Cada vez que yo me muevo. Ellos cierran la fuente de Columbus allí. Que está en el mismo frente de Center Park. Dañan el agua en Center Park. De eso del agua tenemos pruebas. Ustedes van a ver. Todo a su momento. Ellos no quieren que yo... O sea la fiesta que ellos han tenido que cancelar. Y han movido gente de ahí. Porque yo paso por ahí. Y ahí también me graba muchísimo. Muchísimo. Pero yo voy a seguir adelante.